¿Qué es la prosperidad y el progreso de Oaxaca? Hay una sociedad civil en armonía. Es importante que investiguemos, que nos involucremos en las actividades culturales que nos ofrece el Estado de Oaxaca, que leamos nuestra esencia como oaxaqueños. Es importante que no nos dejemos sorprender por falsos altruistas, que no nos dejemos sorprender por falsos manufactores del arco. Oaxaca está pasando por una situación bastante compleja, donde tenemos un atraso de más de 45 años. Es importante que nos empapemos de la historia, que nos empapemos de todo lo que surge y acontece en el Estado de Oaxaca. Como lo dijo, como lo sentenció don Benito Juárez Pablo García, como hijo del pueblo, mi único fin es la prosperidad y el progreso de Oaxaca. Hoy yo lo reafirmo con acciones, con hechos. Mi nombre es Marcoa Vázquez, les deseo que tengan una feliz fiesta decembrina y un próspero año nuevo. Muchas gracias.